Particularidades, patrimonio y herencia cultural es lo que viene definiendo históricamente la identidad de los pueblos, por ello la importancia de celebrar y promover actividades de fomento a la cultura, informó Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, titular del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, al destacar que este 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor. La fecha conmemora la primera vez que se empleó este término, cuando en 1846 el escritor e investigador William G. Tormes acuñó el término folklore, que reúne las palabras en inglés folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber. Al respecto, el titular de Cultura mencionó que fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura Unesco a la que en 1960 se instituyó este día como el Día Mundial del Folclor. Desde entonces el estudio y preservación de las tradiciones y costumbres ancestrales de las naciones se ha desarrollado cada vez en mayor énfasis. En nuestro estado existe un gran folclor, ya que se desarrollan una serie de costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años y nos corresponden celebrarlas para que pasen de generación en generación, concluyó Caballero Gutiérrez. Teniendo como escenario el Parque Cuauhtémoc en el Malecón de la Paz, este fin de semana se llevó a cabo la presentación del reconocido grupo de surf rock Mexican Weirdos, quien con sus temas pusieron a bailar al público asistente. La reconocida banda sudcaliforniana de Mexican Weirdos se ha destacado en diversos foros estatales así como en giras nacionales, obteniendo gran éxito con sus temas originales como son Cerritos Custom, Killer Tube, Longboard Trip, entre muchos otros mismos que pueden ser escuchados a través de las plataformas Spotify y los videos en YouTube. Cabe destacar que la banda ha participado en múltiples ocasiones en eventos masivos como el Carnaval de la Paz, Fiestas de Fundación de la Paz y Festival de Día de Muertos en distintos años, además de participar con música en la serie de Netflix Desemfrenadas. La Dirección Municipal de Cultura en coordinación con el Centro de Seguridad Social de la Paz invitan al recital de flamenco que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de agosto. La entrada al evento será totalmente gratuita, así lo dio a conocer su titular Renato García. El evento tendrá lugar a partir de las 8 de la noche en el lobby del Centro de Seguridad Social, mejor conocido como Seguro Viejo, ubicado en Álvaro Obregón y desde el 47 en el malecón de la ciudad. En el recital se contará con la presencia del destacado guitarrista flamenco Gabriel Elizondo, así como del maestro Edgar González. Gabriel Elizondo es compositor y guitarrista flamenco de origen mexicano con más de 20 años de trayectoria. Como guitarrista se ha desenvuelto en las tres facetas de la guitarra flamenca, acompañamiento al cante, baile y concertismo, especializándose en el área del concierto. Su música se ha escuchado en México y en otros países en diversas salas de concierto. Ha sido concertista externo con la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba de 2013 a la fecha, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.